Fuerte percance vehicular se registra esta tarde sobre los cruces de la avenida Niños Héroes y la calle Simón Bolívar. En este lugar, una unidad de transporte público de la ruta 604 impacta en uno de los costados una camioneta particular en color rojo, proyectándola varios metros. Lamentablemente resultaron lesionadas dos personas. Una de ellas fue trasladada por los servicios médicos municipales a una unidad de emergencia para su valoración. El otro lesionado decidió quedarse en el lugar. Para Tráfico ZMG reportó Armando Villarreal. ¡Suscríbete al canal!